Para evitar los incendios de chimenea tenemos varios puntos que podemos seguir. El primer punto sería, si instalamos una chimenea nueva, hay que comprobar que está bien aislada respecto a la estructura de la casa. Tanto la chimenea tiene que ser de doble tubo, aislada, como tiene que estar sin tocar nada de la propia estructura de la casa. Ese aislamiento y esa obra de la chimenea deberían hacerla un gente profesional que se dedica a esto, que saben hacer las cosas y así nos evitaremos problemas. Asimismo, es importantísimo, yo diría que obligatorio, hacer un desollinado periódico de la chimenea. La limpieza de chimenea hay que hacerla anualmente. Si la chimenea se usa mucho, si no se usa, si es muy esporádico, se puede alargar un poquito más, pero es mejor hacer anualmente. Ese desollinado periódico también debería hacerlo un profesional, que están preparados para ello. Hay que evitar sobrecargar la chimenea con mucha leña. Suele ocurrir que llegamos un día con frío a casa y le metemos mucha carga de leña, eso provoca un calor excesivo y nos puede producir un incendio en cualquier punto de la chimenea. También hay que crear una zona de seguridad alrededor de la chimenea. Hay que evitar tener alfombras o muebles de madera que puedan arder con una chispa que salte de la chimenea. Es muy importante dejar un par de metros alrededor de la chimenea como zona segura, para evitar problemas. También es muy importante ventilar la estancia donde tenemos la chimenea, para evitar que el monóxido de carbono que se produce con la combustión de la madera nos genere una intoxicación. Una vez que nos vamos de casa, es muy importante asegurarnos de que hemos apagado el fuego de la chimenea, que parece una tontería, pero muchas veces se queda la chimenea encendida sin nadie en casa, salta una chispa y se provoca el incendio y se nos quema toda la casa. Es muy importante apagar completamente el fuego. Y por último, y no menos importante, tanto para los sitios donde hay chimenea como para los que no, es muy importante instalar un detector de incendios, que nos puede salvar la vida en caso de que estemos durmiendo y se produce un incendio. Esto es todo.